Cadena de Amarguez Desde que se fue mi amor Me pesa yo la dejé Desde que se fue mi mami Porque Su recuerdo me molesta Su foto me trascola Y me vuelvo loco Ay si Yo no se que hacer Desde que se fue mi mami En casa no puedo estar Desde que se fue mi amor La casa yo la dejé Porque Su sonrisa se ha quedado De otra madre en el cuarto Donde no me cae Y yo Me siento muy triste La cama tiene candelas La cama tiene hormigas La sábana está mal De tanto llorar Y yo No puedo dormir Me he convertido en sereno En sereno No hay culpa de llorar Tengo en mi casa Pa' vivir En este bar En este bar Y vivo En este bar Tengo en mi casa Pa' vivir En este bar Por culpa de ellas Que me voy En este bar En este bar En este bar En este bar Gracias